Verlos, verlos siempre creo que es una satisfacción creo que fuera de que seamos amigos creo que hemos formado una bonita relación entre todos así que siempre es bonito venir a jugar este tipo de partidos y bueno, sobre todo preparándonos para una competición tan grande como la que va a comenzar el próximo año Renato, va a ser raro no ver algunos jugadores como Carrillo, como Cueva que de hecho son casi siempre titulares indiscutibles y en esta oportunidad no van a estar uno por un tema aparte y el otro por un tema personal Sí, nadie es titular indiscutible creo que todos nos hemos ganado nuestro puesto pero creo que nadie es indiscutible creo que el profe lo ha demostrado y creo que todos estamos aptos para dar lo mismo que por ahí un compañero deja un vacío así que creo que son jugadores muy importantes eso sí, no hay que negarlo pero creo que como siempre lo hemos hecho notar y siempre hemos dicho que nadie es indispensable en ese equipo Mucho se habla, ¿qué tal Renato? Mucho se habla de que Cueva es la manija del equipo, es el conductor de la selección que no esté hoy o que no esté para estos partidos ¿cuánto puede afectar al rendimiento de la selección? No debería, creo que incluso cuando faltó Paolo también se dijo mucho que era el 9 de la selección si bien es cierto son jugadores muy importantes que se hacen notar en la cancha creo que no debería marcar y creo que eso siempre lo hemos tenido muy claro ahora ha llegado Cristian Benavente está Sergio que le está yendo muy bien allá así que creo que ellos deberían ser los que tomen ahora el puesto así que ojalá les vaya bien y como lo dije hace un rato ojalá que se resolva lo antes posible lo de Cristian y claro el tema de André que es personal y ojalá que campeone también Hablabas de campeón y al día ayer se coronó campeón eso también contagia al grupo lo llena de alegría, satisfacción Sí, sobre todo de ganas de querer más creo que él lo ha demostrado si bien es cierto se dijo muchísimas cosas de él creo que ha demostrado ahora que el ser campeón obviamente no es fácil no se da todos los días así que feliz por él y ojalá se le venga más cosas satisfactorias y que eso también se traslade a la selección donde le ha costado un poco a Raúl en los últimos tiempos Sí, sobre todo, sobre todo a la selección pero bueno es un tema que nosotros lo manejamos muy tranquilos creo que todos sabemos la categoría de Raúl y estamos tranquilos porque sabemos lo que él puede dar La verdad que bien, vengo bien, vengo trabajando bien vengo con mucha continuidad que es lo importante y sobre todo muy contento de volver a estar en la selección después de mucho tiempo ¿Qué decisión tan buena ha venido a ese club? donde digamos has potenciado mucho más tu fútbol Sí, bueno, muy importante tomé una decisión complicada pero a la vez buena para mi carrera para mi futuro estoy muy contento de ir mi familia también lo está que es lo importante así que lo que venga ahora lo que viene ahora es estar bien en la selección estar enfocado en la selección vengo haciendo las cosas bien y espero seguir haciéndolas acá también Sergio, con ese valor agregado, perdón Milena de que te vemos rematando más de larga distancia que te están saliendo buenos goles ¿eso también es algo que sientes que se ha perfeccionado en este tiempo? Sí, bueno, muchas cosas tengo confianza que es lo importante creo que es algo muy importante para nosotros los futbolistas es tener confianza, tengo la confianza de mi entrenador de mi club, de la ciudad entera que está muy contenta conmigo así que, bueno, todo eso es por la confianza que estoy teniendo por la continuidad y las cosas están dando poco a poco Sergio, regresas a la selección precisamente en un momento donde Cristian Cueva no está porque no ha sido convocado por temas personales ¿qué tantas posibilidades puede haber, crees tú para que ocupes esa posición? ¿te sientes cómodo en esa posición? te hablo respecto a la selección jugando con la selección Sí, bueno, lamentablemente Cristian no puede estar ahora pero bueno, el profe decide todos los jugadores que estamos en la selección tenemos las condiciones para jugar en la posición que el profe nos quiere utilizar yo vengo a ponerme a cargo del comando técnico del profe y a hacer las cosas bien donde el profe me quiere utilizar sea de media punta, de 8, por fuera vengo trabajando en todas esas posiciones en mi club también así que espero aportar a la selección que es lo más importante Debe ser un reto bastante grande, ¿no? si es que te toca reemplazar a Cristian Cueva imagínate que el profesor lo decía así ¿estás preparado para asumirlo? Sí, claro bueno, Cristian sabemos que es un jugador muy importante para la selección le ha aportado mucho a la selección durante mucho tiempo esperemos su situación se resuelva pronto para que el profesor pueda poder estar con nosotros y bueno, sí, bueno vengo haciendo las cosas bien en mi club vengo con confianza y estoy seguro que voy a aportar a la selección del mejor de mí en esta convocatoria yo creo que es un jugador muy importante para el 2004